Tras un 18 de septiembre muy mojado, las lluvias definitivamente desaparecieron de la región metropolitana. El meteorólogo de Ahora Noticias, Gianfranco Marconi, aclaró todo el panorama tras entregar su pronóstico del tiempo para Santiago y el país. En la capital, por ejemplo, las temperaturas de hoy estarán entre los 5 y 17 grados, mientras que mirando al fin de semana volverá la sensación primaveral. Entérate del detalle en nuestro vídeo.